La coordinación entre 5 y 8, los dos se siguen el rastro, pero Ortiz y Corozo no se siguieron el rastro, estaban muy dispersos, demasiado abiertos porque ellos tienen que acercarse. ¿Ellos tienen que acercarse para qué? Para proteger a Obando. Debe ser el partido donde Obando estuvo menos protegido y menos asistido que otro. ¿Qué otra oportunidad? Es el último, nada más. Pero cuando usted se junta mucho, ¿a quién? Al 9, el 9 se sienta arropado. No importa que le vayan achicando espacio porque el 9 tiene que jugar en 40 metros a lo largo del campo, a lo ancho sigue midiendo lo mismo. Lo otro, tanto Corozo como Arce tenían que volver por el interior. Cuando usted veía al picante Muñoz, el mismo blanco que volanteaba y le creaban superioridad numérica en la mitad de la cancha, al cuadro amarillo, y se mostraba Trindade como un jugador socio de todos, el hombre pulpo, sacaba el pie por un lado, por el otro, Sousa cometía falta porque tenía que cometer falta táctica. De lo contrario, se le venía el adversario porque lo sometían en duelo. Uno contra uno estaban muy distantes los centrales. No volvían por dentro. Los extremos no volvían por dentro. O los laterales tienen que volver por dentro. Si Perlaza, que tiene dos lanzamientos en todo el partido, que llegan a destino fijo, dos, lo cual es muy poco, porque un lateral como Perlaza, que tiene una capacidad técnica muy buena y fina, necesita por lo menos meter ocho pelotas en el área. Ocho pelotas. Ojo, no estoy diciendo ocho pelotas de gol porque eso no existe. Solamente que sea Ardol. Ocho pelotas en el área. Perlaza. El promedio fueron dos. Ahí viene la pobreza de salida por los costados. Y por el otro lado, Pineda. Comenzó bien el partido. Si Pineda, Cortés, Corozo, nuevamente Cortés, si eso se elaboraba y se repetía durante el partido, hubiera sido fantástico. Pero no se repitió. Esa fue una acción que después no se repitió. Porque por ese lado se metió Corozo, tratando de salir. Pero ¿cómo? Tratando de romper el embudo que le hacía técnico universitario. Desde la mitad de la cancha, cerrándose hacia los palos, se cerraban hacia los palos donde ponían los mejores cabeceadores que fuese Tridente de Líbero y Centrales, donde lo lideraba Carcelén. Y por ahí no hubo cabezazo. Salvo en pelota quieta. Y que se entrega una cosa. Pero en jugada combinada, en jugada combinada no. La salida de Pineda, Corozo, Cortés, comenzando el partido, cuando usted vea que el equipo se planta, es porque así el técnico lo conversó. Y en el segundo tiempo se planta de esa manera, el técnico así lo conversó. Y esa salida tenía que repetirse, porque el técnico lo conversó, y ese era plan de juego. Pero no se repitió. Jugaba mucha pelota larga, Pineda juega para Corozo, y Corozo estaba de un lugar al otro con un arce desordenado, disciplinado, tácticamente.